Los siete peloteros y enfueros que se presentarán en la prueba de talentos convocada para los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad de Villaclara combinaron esta mañana su preparación en el estadio 5 de septiembre. Del significado de ser seleccionado para esa prueba y sus expectativas, algunos de ellos dieron sus consideraciones. Significa mucho porque es primera vez que se hace este tipo de cosas aquí en Cuba, este tipo de trajeado que nunca se había hecho aquí y es emocionante estar en los primeros que se hacen y nada, tratar de hacer lo posible para hacer un buen papel ahí. Hoy tené la preselección, es el último para americano este que clasificó para el mundial y me quedé a otro año juvenil que tengo que prepararme para ser una figura que esté dentro del mundial este año 2025 y estoy preparándome ahí que tengo que ir para los trajeados de eso y bueno, hacer mi trabajo. Un honor y una satisfacción para mí que me hayan invitado al evento y nada, dar lo mejor de mí ahí y que vean la calidad que tienen los peloteros de equipos en Cuba. Para mí es un honor, o sea, significa que no es en vano todo el sacrificio que ha hecho y mis padres. A propósito de los atletas seleccionados por la provincia, el comisionado provincial de Béisbol en Cuba planteó. Es un proceso, está dirigido netamente por la Comisión Nacional, donde se van a hacer por zonas geográficas, es decir, en Oriente, Centro y Occidente, se van a convocar un grupo de atletas de cada una de las provincias que conforman esas regiones para presentar los atletas que fueron evaluados por perspectiva inmediata con los recorridos de la Comisión Nacional, cuando venimos a evaluar la matrícula y estos atletas estarán desde 10 al 12 en la provincia de Clara, bueno, demostrando sus potencialidades. En ellos tenemos dos atletas sub-15, dos atletas sub-18 y tres de la academia provincial. En el concentrado efectuado en el tallo 5 de septiembre, los talentos y enfueros tuvieron la ayuda especializada para enfrentar las diferentes pruebas técnicas establecidas. Deportiva Primitivo González, en Norte y Sur.